¿Cuáles son las primeras sensaciones? Lo que es San Lorenzo como institución, es un gran de Argentina y se merece estar en los primeros puestos, así que bueno, obviamente que hay muchas caras nuevas, que vamos a tratar de acoplarnos de la mejor manera al grupo y obviamente teniendo contenta a la gente también a través de los resultados y el rendimiento. Yo soy ansioso, ansioso por conocer obviamente a la hinchada, a sentirla en la cancha en el minuto a minuto, el clima que se vive previo al partido también y la primera vez que vine acá estábamos todavía con el tema de la pandemia, no había público, pero bueno, ya pude ver un poco también el partido pasado que hicieron en el amistoso allá en La Plata, que fue mucha gente y la verdad que fue lindo ver cómo fueron a apoyar al equipo. ¡Gracias!